Señores y señoras, han pasado muchos años, pero por fin hoy tenemos de vuelta a esta legendaria motoneta, la DS-150 de la marca itálica. Y quizás algunos de ustedes se preguntarán o dirán, ¿legendaria? ¿De dónde? Bueno, a lo largo de muchos años, esta motoneta se ha vendido año tras año. Ustedes la han comprado y yo también la he comprado durante muchos años. Debo de aceptar que esta motocicleta ha sido una de las primeras, si no es que la primera, en la cual yo me subí a manejar y conocí esta marca itálica. No solamente porque la he manejado o familiares la han tenido, sino que también me recuerda muchísimo porque esta motoneta en especial, anteriormente con las versiones que hemos tenido, prácticamente eran una sonaja. Sí, una sonaja porque los plásticos frontales de esta motoneta sonaban muchísimo. A lo lejos, si tú veías venir una motoneta, identificabas que era una DS-150 porque no se escuchaba el motor, no se escuchaba el escape, sino que se escuchaban los plásticos que vibraban, chocaban y que andaban sueltos o que les faltaban los tornillos. Sí, esta es una de las motonetas que más defectos ha tenido en su ensamble. ¿Pero qué crees? Aún así es y seguirá siendo una motoneta que va a seguir vendiendo la marca itálica pese a sus detalles. Pero hoy quiero hablar de los cambios que ha tenido esta motoneta a lo largo de varios años. Pero eso lo vamos a ver en unos minutos más tarde. Ahora me quiero enfocar entre lo que ha cambiado con respecto a esta versión y la versión anterior que era en un color naranja y negro. Actualmente sigue siendo un color negro, claro, pero con detalles en color azul. Y en lo personal me gusta más. Primer cambio. Evidentemente es el color. Sí, el color. Ya que la versión anterior sí era un color negro, claro que sí, pero abundaba el color naranja, ya que veías naranja en los plásticos frontales, en los laterales, en la parte trasera e incluso en los rines de carretilla. Y si tú me lo preguntas a mí, honestamente prefiero esta versión actual del 2025 que viene en color negro, pero con ligeros detalles en color azul. Me gusta más, definitivamente. Y claro, estamos viendo también detalles en color naranja y detallitos en color blanco. Pero sí, definitivamente yo me quedo con esta versión 2025. Como segundo cambio que ha tenido esta motoneta ha sido pasar de un freno de tambor a tener actualmente un freno de disco. ¿Cuál es la importancia de tener un freno de tambor y un freno de disco? Bueno, si tú vas en esta motoneta manejando a unos 80 kilómetros por hora, vas tú, va un acompañante y vienes del súper o traes cosas, porque esta motoneta tú puedes adaptarle un baúl de carga y también puedes llevar cosas entre los pies y también puedes llevar cosas abajo del asiento. Si tú vienes cargado con todas esas cosas, con otra persona y vienes a 80 kilómetros por hora y necesitas frenar, si tú cuentas con ambos frenos de tambor, déjame decirte que sí le va a costar un poquito la motoneta en frenar. No es que los frenos de tambores sean malos, sino que para este tipo de motoneta que sí tiene buena aceleración, que sí tiene buena potencia, que sí tiene buena respuesta en el motor, sí es necesario tener un freno de disco. Y claro, definitivamente ha sido acertado dejar de tener freno de tambor durante años con las versiones anteriores y que por fin esta versión del año 2025 ya venga con freno de disco en la llanta delantera, definitivamente ha sido muy acertado por parte de la marca itálica. Y claro, aquí sí, hasta un aplauso le puedo dar a la marca. Ahora, el tercer cambio ha sido dejar de tener esos rines feos de carretilla y contar con esos rines hermosos, bonitos, de aleación o de aluminio, que se miran demasiado bien. Se miran muy, muy bien. No sé si ustedes recuerdan la versión X150G por ahí del año 2018 al 2020, que se estuvo vendiendo en la tienda Sans Club. Esa versión era muy buena, era muy buena motoneta. Si alguno de ustedes la sigue manteniendo, excelente compra. Pero también tenía el detalle de los plásticos que se aflojaban muy rápido. Así que actualmente en esta nueva versión ya no tenemos plásticos ruidosos. Y notamos la diferencia no solamente en esta versión, sino que en la versión pasada, la color naranja. Desde la color naranja en adelante ya mejoró muchísimo el ensamble. Por supuesto que no al 100%, pero definitivamente sí mejoró con respecto a las versiones anteriores. Estos han sido los tres cambios que estamos viendo actualmente que tiene esta motoneta. Y honestamente, si tuviera un tablero completamente digital, porque actualmente la marca itálica está migrando con los tableros digitales, estaría estupendo. Pero si no, yo en lo personal me conformo con estos cambios. Y definitivamente, si te vas a comprar esta motoneta, cómpratela. De verdad, es una motoneta que sí vale la pena tener y darle un uso personal. Por supuesto, apapacharla, quererla, darle sus servicios y te va a durar muchísimo tiempo. Ya saben que actualmente la gasolina está incrementando muchísimo y hay veces que solamente queremos ir a la tienda a dos kilómetros, ir al Oxxo o ir a recoger a alguien y sacar el carro o la camioneta, sí significa un gasto de gasolina mucho mayor que usar una motoneta. Esos han sido los cambios que actualmente estamos notando. Aunque también estoy notando que la parte de la iluminación principal pareciera ser que cambió a una iluminación completamente LED. Pero no quiero confirmar esta noticia porque visualmente no se alcanza a apreciar al 100%. Sí nos esperaríamos a que esta motoneta llegue a alguna tienda y, por supuesto, grabarla y mostrárselas a ustedes. Y antes de pasar al precio, veamos qué nos ofrece en la ficha técnica. Ya sé que la ficha técnica es algo aburrido, pero voy a tratar de hacerlo lo más rápido. Es un motor de cuatro tiempos, monocilíndrico. ¿A qué se refiere este tipo de motores? Este es un tipo de motor creado específicamente para trasladarte de una forma económica. Vuelvo a repetirlo, este motor ha sido creado específicamente para trasladarte de una forma económica. No vas a encontrar un motor que te va a entregar los cientos de caballos de fuerza y te va a dar más de 100 kilómetros por hora. Hablando de 150 kilómetros por hora, 120 kilómetros por hora, definitivamente eso no lo vas a encontrar en este tipo de motores. Lo que sí vas a encontrar en este tipo de motores es la economía no solamente de mantenerlo, sino que este motor no es tan gastalón. Y claro, si hablamos que vas a adquirir esta motoneta o cualquier motoneta de la marca itálica, al principio sí te va a consumir un poquito más de gasolina, pero después de que se asiente el motor, te va incluso a dar más kilómetros de lo que nos ofrece la marca. La potencia es de 8.31 caballos de fuerza a 7.500 revoluciones y cuenta con un torque de 8.8 Nm a 5.500 revoluciones. Eso quiere decir que con peso o con carga, sí te va a aguantar muy bien esta motoneta. Y no solamente eso, sino que abunda el espacio en ella. Esta motoneta es completamente automática por banda. Quiere decir que si tú sabes manejar bicicleta, lo único que vas a necesitar es poder frenar y acelerar, porque el equilibrio ya lo vas a tener dominado. Es muy fácil de manejar una motoneta automática. La carga máxima es de 150 kilogramos, incluye piloto y copiloto. La velocidad máxima que vas a alcanzar con esta motoneta y que recomienda la marca es de 80 kilómetros por hora, aunque sí te puede llegar a dar hasta los 100 kilómetros por hora en el tablero de la DS-150. Es una cilindrada de 149 centímetros cúbicos y vamos a tener freno de disco en la llanta delantera, así como freno de tambor en la llanta trasera, mismos acompañados con un ring número 13. El tanque de gasolina es de 6 litros y nos va a otorgar un rendimiento muy modesto de 28 kilómetros por litro. Repito, posiblemente no vayas a tener esos kilómetros por litro siendo nueva esta motoneta hasta después de que se asiente el motor, porque eso es lo que nos pasó a nosotros con una motoneta nuevecita que compramos la DS-150G que no estaba dando los 28 kilómetros por litro cuando era recién salida de la agencia ya que nos estaba dando aproximadamente 18-20 kilómetros por litro, pero después de que el motor se asentó si nos estaba dando los 28 kilómetros por litro, pero pasó algo interesante en una prueba que le hicimos y que por supuesto tenemos el vídeo si les interesa verlo, se los vamos a dejar en la descripción de este vídeo, en una velocidad de 50 kilómetros por hora nos dio hasta 39 kilómetros por litro, muy pero muy buen rendimiento para esa motoneta y conforme le íbamos subiendo la velocidad nos entregaba menos kilómetros por litro. El arranque de esta motoneta no solamente es eléctrico sino de pedal y eso está interesante. Vamos a tener una suspensión de horquilla telescópica en la llanta delantera y un basculante doble amortiguador en la parte trasera capaz de soportar una buena carga y prácticamente esas son las características y la ficha técnica de esta motoneta y también quiero recordarles que actualmente la marca itálica maneja una garantía de cuatro años o 40 mil kilómetros. Anteriormente, antes del primero de agosto de este año, la garantía que se manejaba era de dos años o 20 mil kilómetros. Actualmente lo ha duplicado, pero no solamente ha duplicado la garantía sino que también ha duplicado el costo del servicio. Y si quieres conocer más sobre ese tema te voy a dejar también en la descripción de este vídeo otro vídeo en el cual hablamos sobre este tema. Ahora sí, pasemos al precio. El precio de lanzamiento de la DS-150 para este año 2025 es de $33,500 pesos. Estamos viendo una buena cantidad de dinero ya que la versión anterior que es en color naranja tiene un costo de $23,500. Estamos hablando que hay una diferencia de $10,000 pesos. $10,000 pesos son $10,000 pesos. Ahora, ¿qué es lo que yo te recomiendo? Quizás ustedes dirán que ahora que ha salido la nueva DS-150 del año 2025 nos conviene comprar la versión anterior. Yo les voy a decir que no porque ya se acerca el buen fin y si esta DS-150 llega a estar en un precio de $25,000 pesos y ojalá, ojalá cueste menos de $25,000 pesos sería una excelente opción. Yo no recomiendo comprar esta versión de la DS-150 en color naranja en $23,500 porque si la nueva DS-150 llega a estar en $25,000 por $1,500 tener freno de disco en la llanta delantera y los rines de aleación va a ser una buena compra. Ahora, si esta DS-150 anterior en color naranja tuviera un precio de $19,000 pesos o $20,000 pesos, si les diría comprenla. Está a buen precio porque desde el 2018 y 2019 no he visto esta DS-150 por menos de $20,000 pesos y posiblemente no la lleguemos a ver. Pero afortunadamente en algunas tiendas estas motocicletas entran en liquidación y posiblemente alguno puede llegar a tener la suerte de encontrársela por menos de $20,000 pesos. Y claro, esta motoneta la puedes comprar de contado, están habilitados los meses sin intereses, pero los meses sin intereses me han decepcionado, ya que si te quieres comprar esta DS-150 del año 2025, de contado te vale $33,500. Si la quieres financiar a mensualidades sin intereses, le van a incrementar el precio llegando a costar en $37,000 pesos y definitivamente no conviene. Actualmente no sé qué se traigan los bancos que nos quieren cobrar siempre de más, pero bueno, ¿qué podemos hacer más que ahorrar el dinero y mejor comprarla de contado? Y prácticamente esto ha sido todo con respecto al precio. Ahora veamos un poquito sobre la evolución que ha tenido esta DS-150 de la marca Itálica. A mí se me hace interesante, ya que como lo dije, no hemos tenido esta motoneta de regreso con rines de aleación y con freno de disco en la llanta delantera. Durante años hemos tenido esta versión anterior, que desde la versión en color verde y la color blanco con rojo, hemos tenido plásticos muy ruidosos, rines de tambor en la llanta delantera y rines de tambor en la llanta trasera. Y en ambos rines hemos tenido frenos de tambor en ambas ruedas y este tipo de rines de carretilla. Y como le comentaba, no podía faltar estos plásticos ruidosos que los tornillos se aflojaban y los llegabas a perder, los plásticos sonaban mucho, se rompían con gran facilidad y tenías prácticamente manejando una sonaja. Después de la versión blanco con rojo, llegó la color naranja con negro, mejorando en el ensamble y la iluminación, ya que teníamos detalles en LED y el ensamble de la parte frontal cambió completamente, siendo plásticos menos ruidosos, mejor tornillería y que en el aspecto físico se ve mucho que mejor. Y esto nos consta porque nosotros adquirimos la DS-150G, que también sufrió este cambio en la parte frontal y hasta el momento la motoneta no tiene ruidos de plásticos en la parte frontal y eso está estupendo. Aunque en estas últimas versiones seguíamos manteniendo freno de tambor en ambas ruedas y rines de carretilla. Hasta esta nueva versión del año 2025 estamos teniendo lo que necesitábamos o lo que necesitamos. Freno de disco en la llanta delantera, rines de helación y motonetas sin ruidos en los plásticos frontales. Si esta nueva motoneta viene con la iluminación LED y tablero digital, definitivamente adquirirla en una cantidad de $25,000 pesos es muy pero muy bueno. Y bueno, de mi parte esto ha sido todo, espero que les haya gustado este vídeo. Recuerden que si ustedes dejan algún comentario, yo personalmente les estoy contestando. Si me llego a tardar un poquito entre dos a cinco días, pero yo les estoy contestando tanto aquí en estos vídeos como en nuestra página de Facebook. Si no nos sigues, ¿qué estás esperando? Si tienes alguna duda, por allá te espero también, ya que por ese medio podemos estar interactuando más que por medio de YouTube. Y por cierto, no me lo han pedido ustedes, pero sí he visto comentarios que por qué no grabamos otro tipo de motocicletas, por qué no grabamos otras motocicletas que ustedes han querido que hablemos de ellas. Y es que el tema principal de este canal cuando se creó es hablar 100% de la marca itálica y todo lo que tenga que ver con sus motocicletas. Y les voy a ser sincero, sí nos han invitado por parte de otras marcas, pero definitivamente no nos hemos animado al 100% de poder subir otro tipo de contenido o otro tipo de marcas en este canal. Si les soy muy sincero y si les he hecho el comentario que pues no, no va con la idea del canal y por eso me di la tarea de abrir un segundo canal en el cual se los voy a dejar aquí en la pantalla para que vayan y nos sigan también por allá. Y en ese canal sí vamos a hablar prácticamente de todo. Es un canal más personalizado, es un canal en el cual van a conocer un poquito más sobre otras motocicletas, algunos viajes que vayamos a hacer en un futuro y por supuesto también. Claro que vamos a hablar sobre la marca itálica en ese canal, pero en ese canal la idea es hablar de todas las marcas y ahora sí, si nos quieren invitar por medio de ese canal vamos a compartir otros modelos. Así que si no están suscritos o no lo conocen, por aquí les dejo y también en la descripción de este vídeo les dejo el enlace para que vayan y nos sigan. Cuídense mucho y nos estamos viendo hasta la próxima y gracias por vernos. Hasta luego, chao.